¿Cuáles han sido tus principales desafíos como mujer? Pues la verdad sí, o sea, uno quisiera pensar que no existe discriminación, pero sí la existe. Entonces muchas veces uno nota, incluso yo una vez criticaba que invitaron a unos empresarios y escogieron a un grupo. Me acuerdo hace muchos años que Juan Manuel Santos empezaba el gobierno y quería como tener como unos empresarios para que hablaran con él. Y no llevaron ni a una mujer. Entonces la que organizó todo le pregunté ¿y por qué? Ah, es que tenía que mirar que hubiera equilibrio regional, equilibrio de industria y el equilibrio de género. Ni una mujer. Y sí, sí, a ver, pues sí, algunas muy buenas. Entonces sí pienso que hay un sesgo enorme y que falta. Yo andé por lo cansé hasta que ya este año tuvimos panel en el Congreso y se dio un premio a mujer empresaria. Yo estuve en ese panel y me hizo tan feliz de que por fin estemos trabajando. O sea, Débora, a nivel global lo está trabajando, pero ya Colombia también lo está haciendo con mayor eficiencia. O sea, definitivamente, porque hay mucha microempresaria de subsistencia porque le toca. Pero ya empresaria, empresaria es mucho lo que falta. Y la verdad es que ser mujer es difícil para trabajar en general, para ser ejecutiva, para hacer cualquier cargo como mujer. Porque tú tienes que aportar en casa, en las tareas normales, como madre. O sea, ser mujer es mucho más complejo. Y encima, pero ser empresaria mujer es aún más complejo. Realmente es bien pesado. Además, porque uno tiene muchas trabas por la manera como normalmente se comporta, que tiende a ser maternalista, estaré pendiente de todo, a la microgestión, a no delegar, a muchas cosas. Entonces, cuando uno logra superar muchas de esas cosas, pues logra crecer de una manera más fluida. Y por eso pienso que la mentoría entre empresarios y más entre empresarios del mismo género es muy valiosa. Y para el acceso a crédito también, ¿esto es importante? ¿La condición de género? ¿Cómo lo evaluaste? Yo incluso hice un análisis para el Banco Mundial del PIDO en Uganda. Yo no pude ir, mandé a uno de mis consultores a dar la charla sobre cómo había evolucionado la participación de la mujer en la adquisición de crédito en América Latina en los últimos años. Y ya hay bastante equilibrio. Ya hay bastante equilibrio. Hace unos 20 años era como un 30% de los créditos en general, 30% de mujeres, siendo que nosotros somos en Colombia mayoría mujeres. Hoy en día está más o menos 50 y 50. Ya hay bastante equilibrio. Eso ha mejorado montones porque antes prácticamente para que le dieran un crédito a una mujer tenía que ser super mujer. Por eso también a nivel de riesgo eran mucho mejores. Hoy en día ya no es tanta la diferencia porque aunque sí tendemos a ser un poco más responsables, especialmente las mujeres casadas, pero digamos que se veían tan bien porque filtraban mucho, porque solo dejaban a las mejores. Hoy en día que ya dejan entrar más mujeres, pues hay más equilibrio también en el comportamiento. Gracias.